Y yo, oh, oh, y yo, oh, oh, y yo, oh, oh, y yo, oh, oh. Los vecinos que vengan a escucharnos se van a encontrar con un espectáculo muy bonito, preparado con mucho cariño, con mucho empeño. El repertorio es increíble, demasiado entretenido, canciones gospel, navideñas alegres, con una orquesta increíble. Lo más importante es que lo estamos haciendo con los vecinos para los vecinos. Quiero invitarlos a participar, que ojalá vayan con toda la familia, va a ser un espectáculo muy lindo, así que esperamos verlos a todos en cada una de las presentaciones que tengamos. Los vamos a estar esperando todos con mucha alegría y entusiasmo para cantarles. Por supuesto, tienen que venir a verlo. Gracias.